Madame Web podría ser la mejor o la peor película. Por fin, se acaba de lanzar el primer tráiler de Madame Web y nos revela mucho, pero también guarda bastantes misterios. Es así que llega una nueva historia del universo de Spider-Man de Sony, pero sin Spider-Man. Recordemos que Venom la ha roto, los críticos la aman, los fanáticos están encantados y ha generado mucho dinero. Pero, en cambio, Morbius ha sido un fracaso total. Los críticos la han fundado, los fanáticos la han cancelado y ha generado una gran pérdida. Ahora llega Madame Web, donde vemos a mujeres araña. Sí, a varias. Y también vemos a un supuesto villano, el cual con un traje muy parecido al de Spider-Man negra se ve que viene a destruir y aniquilar. Según vemos en el avance, todo comienza cuando una paramédico en Manhattan comienza a tener habilidades clarividentes y es entonces que alguien quiere aniquilarle, un ser misterioso. Y es cuando se encuentra tres jóvenes mujeres, las cuales parece que tienen un futuro bastante poderoso. Es así que esta película de Madame Web es una historia de origen, para que el público en general pueda conocer su historia. Obviamente Sony le está apostando y bastante, con cintas como Craven el Cazador o la tercera entrega de Venom. Y obviamente con la tercera parte de Spider-Man, de Miles Morales. Ahora bien, en la cinta podemos ver a Madame Web, quien por una extraña razón obtiene poderes psíquicos y de clarividencia. Luego podemos ver a las tres Spider-Woman, o bueno, dos y Spider-Girl. Y por último, hace aquí el Sims, que sería el villano. Que las historias de los cómics tienen poderes gracias a un tótem araña. Y esos poderes son muy parecidos a los de Spider-Man. Ahora bien, para algunos, el trailer es fascinante, pero para otros, han acusado que la película parece que es de bajo presupuesto. Y que los trajes no se parecen tanto a los de los cómics. Es por eso que hay un debate, que esta cinta podría ser la mejor película, o la peor. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? En lo personal me llama mucho la atención, y la verdad, ya quiero verle. Ahora dime, ¿tú qué piensas?